Desde mi sitio accederemos a Recursos. Una vez en Recursos, tenemos un menú desplegable Añadir. Le daremos a Nueva carpeta e introduciremos el nombre de la nueva carpeta que vamos a crear. Podemos añadir detalles, una descripción, filtrar su acceso u otras propiedades más específicas. Creamos la carpeta. Seleccionaremos la carpeta en la que queramos añadir un archivo. Desde el menú Añadir, Subir fichero. Y desde Seleccionar archivo, elegimos en nuestro ordenador cuál es el archivo a publicar. Podremos también editar su nombre y seleccionar algunas de las propiedades importantes de ese fichero. Ya hemos subido el archivo dentro de una carpeta y desde el menú Acciones podemos editar sus propiedades o bien continuar añadiendo ficheros. Pulsando en Mi sitio, volvemos a la carpeta Raíz. Pulsando en Más, observamos lo que hay dentro de la carpeta y en Menos minimizamos y cerramos la carpeta.